La Administración Municipal de Tuluá, en conjunto con varias instituciones, continúa liderando acciones de limpieza y recolección de residuos en diferentes sectores de la zona urbana y rural. Es así como en la mañana de este viernes 23 de agosto, esta actividad se llevó a cabo en el sector de la carrilera que atraviesa el corregimiento de Agua Clara, sitio que es utilizado comúnmente para arrojar residuos sólidos como escombros y material vegetal, entre otros. Nos está apoyando instituciones educativas, tenemos acá la institución educativa de Agua Clara con la media técnica, son chicos que están desarrollando materias ambientales en el SENA, entonces ellos nos han brindado un gran apoyo. También está el Batallón de Alta Montaña número 10, está CBC, está con un grupo de promotores y guardabosques, está Veolia, está Centro Aguas, muchas instituciones, se me pasarán algunas, pero muchas instituciones están uniendo a este esfuerzo. También la administración municipal con sus diferentes secretarías que nos vienen apoyando, por ejemplo nos ha apoyado la Secretaría de Hábitat, Infraestructura, Obras Públicas y pues quien lidera la actividad que es la SEDAMA, que es la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente. Residuos de todo tipo fueron levantados de este espacio disminuyendo la contaminación ambiental y mejorando el aspecto de esta zona donde residen centenares de familias. Además, están generando conciencia entre la población para que no arroje basuras y ayuden a la protección del ecosistema. Por aquí hay un horario donde pasan los carros recolectores de basura, de residuos sólidos, entonces que saquemos las basuras a tiempo para que no tengamos el problema de que los animales o roedores nos rieguen este tipo de basuras. Igualmente, la administración municipal a través de la Secretaría que es la SEDAMA tiene diferentes programas ambientales, tenemos el CIDEA, tenemos el PEGIR, el Plan de Gestión de Residuos Sólidos, tenemos el CIMAC, el Sistema Áreas Protegidas. Estamos trabajando muy fuerte en todos los sectores de la ciudad, en humedales, en áreas protegidas, en diferentes predios de conservación que tenemos en la zona de Alta Montaña. Entonces, la invitación a toda la comunidad es que nos colaboren y se unan a nuestras iniciativas apoyándonos en todas las actividades. Esta es solo una de las actividades que realiza la Administración Municipal a través de la SEDAMA en este y otros corregimientos del municipio. Tenemos varias actividades. Empezamos, como te digo, en Aguaclara para la limpieza, pero tenemos también jornadas de salud en este sector de Aguaclara, más que todo lo que es sanidad animal. Vamos a tener jornadas durante todos estos dos meses de diferentes tipos. También hay una casa de abuelos acá que también vamos a llegar a hacer presencia con ellos, no solo en la parte ambiental, sino en la parte también social. Gracias. 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 Gracias.